Juan Domingo Rivera, en representación de comerciantes al por mayor del mercado municipal, solicitó a las autoridades competentes una reunión en donde establezcan un horario que aporte al orden dentro de la plaza. Tenemos una situación ahora mismo que por el motivo de esta fiesta navideña, hemos tenido unos desacuerdos con los horarios, que nos están haciendo daño como comerciantes. Entonces queremos tener unas reuniones con las autoridades principales a ver si podemos llevar esta plaza a un horario fijo de nuevo. Últimamente hemos estado trabajando de madrugada y yo creo que lo mejor sería que se pueda establecer ese horario para seguir trabajando así en la madrugada. Postura que es respaldada por Oscar Bello, quien sugiere la entrada de los mercaderes inicie a las 5 de la mañana. Bueno, ya el compañero de nosotros dijo, es un horario de 4 a 5 de la mañana. A la hora de entrar del último vehículo, queremos que sea a las 6 de la mañana. Pero que la autoridad nos vaya a dar apoyo, porque no tenemos apoyo. Eso es lo que nos falta nosotros. Apoyo para organizarnos. Exactamente, apoyo para organizarnos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Adios. CC por Antarctica Films Argentina